Ya estamos aquí de regreso, ya tenemos listísima nuestra mesa de los miércoles con Alberto Nájar. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Adriana, Juan, Arturo. Un abrazo a Julio. Espero que se recupere pronto, pues sí, como tú mencionas, no es sencillo superar el tema de la COVID-19, pero estoy seguro que ya dentro de poco vamos a estar aquí con él. Gracias por acompañarnos. No, al contrario. Muchas gracias, qué honor. Nuevamente, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Adriana, Alberto, Arturo. Qué gusto saludarlos. Abrazo, por supuesto, a Julio, que ya lo extrañamos aquí. Y a todos los que nos están viendo, muchas gracias. Gracias, Juan. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a quienes nos escuchan o nos miran, o ambas cosas, bienvenidos. Y gracias por hacerlo. Saludos a Adriana, Alberto, a Juan y a Julio. Muchas gracias. Oiga, pues tenemos muchos temas, pero pues el que está sin duda ahorita súper calientito, la Fiscalía General de la República, pues solicitó ante la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada. Pues empezar contigo, Alberto, ¿cómo ves este tema? Sobre todo, pues es casualidad o que coincida también este asunto con el inicio del proceso electoral. Pues mira, dicen que en política las casualidades no existen, aunque el fiscal Gertzmanero insista en que los tiempos jurídicos y sobre todo de Procuración de Justicia tiene su propia dinámica. Pero yo no dejo de pensar en que, pues, finalmente se pudo haber hecho este planteamiento antes y haberlo realizado sin mayor problema. Pero bueno, independientemente de ello, a mí me parece que es un tema importante porque algunos ya están planteando que abre la puerta para que venga una escalada de, pues, investigaciones expedientes hacia otros políticos señalados de tener, haber cometido irregularidades o inclusive de tener algún vínculo con la delincuencia organizada. El tema está en que el caso de Tamaulipas tiene ya mucho tiempo donde existe ese gran problema del control, no solamente territorial, sino inclusive social y evidentemente político de las bandas de delincuencia organizada, especialmente carteles de la droga. A Thomas Yarrington existe una investigación que se ha anunciado varias veces por parte de autoridades estadounidenses que ya tiene algún tiempo y que de un momento a otro parece ser que se retoma por parte de las autoridades de la Fiscalía General de la República. Habrá que ver cuál es el futuro de esta solicitud de desafuero. No hay que olvidar que este tipo de temas en la Cámara de Diputados históricamente no han progresado. Han sido pocos los gobernadores que han sido desaforados. El que recuerdo fue Andrés Manuel López Obrador. Ha habido otros políticos de mediana estampa, por llamar de alguna manera, pero de ahí en fuera no hay como muchas posibilidades de que esto progrese. Ahora, ¿cuál es la diferencia que yo veo ahora? Pues yo creo que existe un sustento importante de las investigaciones que se realizan en Estados Unidos y no solamente contra el actual gobernador García Cabeza de Vaca, sino contra otros exmandatarios que están también sujetos a un proceso en Estados Unidos y que han tenido que reunirse información, datos, documentos que confluyen en un solo lugar, que es Tamaulipas. En un solo tema, que es el narcotráfico y en un modus operandi, que es la compra y operación de gobernadores y de políticos de esa entidad al noreste del país. Así que yo creo que esto, como insisto, Adriana, pues no es una casualidad. Habrá que ver hasta dónde realmente sirve o no en el proceso electoral. Por lo pronto, ya García Cabeza de Vaca ya dijo que va a venir a comparecer. Está preguntando por qué no lo citaron hace un año. Yo recuerdo que hace un año, cuando el presidente de la República visitó Tamaulipas y estuvo presente el gobernador Cabeza de Vaca, él se quiso de una u otra forma comparar con López Obrador en 2005, al decir que, bueno, recordar el proceso de desafuero que vivió en su momento el ahora presidente y con una especie de sugerencia de planteando lo que podría venir y advirtiendo con algunas frases más o menos diciendo usted sobrevivió, como diciendo yo también podría eventualmente sobrevivir. Habrá que verlo, habrá que revisar este tema y habrá que ver cómo se mueven el resto de los gobernadores aliancistas en este tema. Así es, Alberto. Juan, pues justamente en este tema de los demás gobernadores, incluso con los demás panistas, ya hemos visto salir a través de redes sociales, en el caso de Marco Cortés, el presidente del PAN, a respaldar al gobernador Tamaulipas al mismo tiempo que también Felipe Calderón y me recuerda un poco también el caso del general Sinfuegos, que pues los pristas también saliendo ahí a defenderlo. También por su parte, pues el fiscal general de la República hoy pues niega que tenga que ver con algún tema político y dijo que incluso pues va a ser un juicio público por la parte del desafuero llevarse a cabo en el Congreso de la Unión y que estarán todas las pruebas allí presentes. Juan, ¿cuál es tu punto de vista? Pues justamente sobre lo que dijo Alejandro Gertz Manero, el fiscal, con respecto a que no es un juicio político, pues precisamente por eso se lleva al legislativo la solicitud por parte de la Fiscalía Adriana para que se le quite el fuero constitucional. Recordemos que esta figura, el fuero constitucional, ha sido creada precisamente para proteger a quien pueda ocupar una posición de representación popular, alguna autoridad, un gobernante, de ser víctima de un delito político. Entonces pues ya el legislativo tendrá que determinar a través del expediente de la Fiscalía, a través de las pruebas que presente, que no se trata justo de una persecución política, sino de la comisión, o posible comisión de un delito que afecte al Estado, que afecte a los mexicanos. Y bueno, recordar aquí nada más que Tamaulipas ha estado, como estado históricamente vinculado al crimen organizado, su situación geográfica, el lugar en el que se ubica, lo hace un Estado clave para el contrabando, lo que deriva en la comisión de otros delitos, que hemos estado viendo alrededor de crimen organizado relacionado con el narcotráfico, con el tráfico de personas, con el tráfico de otras cosas. Tiene Costa, Tamaulipas, un puerto importantísimo, frontera con los Estados Unidos. Tengo unos primos que viven ahí, muy cerca de Tampico, ahí nacieron, ahí crecieron en la zona de la Huasteca, justo ahí donde se junta Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, y pues es tierra caliente, mucho mañoso anda por ahí, como le dicen a los delincuentes, mañoso. Y como dice Guadalupe Correa, en un gran artículo que escribió, me parece que en agosto pasado, se llama La Cabeza Vacuna de la Familia Tamaulipeca, bueno, pues en esa zona todo el mundo dice tener un familiar o un amigo ahí en la maña, y que esto medio en broma, pero pues es más en serio. Y bueno, bajo este contexto, pues a nadie nos extrañó ayer saber que García Cabeza de Barca está acusado de delitos de delincuencia organizada, de lavado de dinero, de defraudación fiscal. Lo que sí extrañó a muchos es ver justo lo que te decía, cómo la Fiscalía solicitó a la Cámara de Diputados que se lleva a cabo este juicio, que busca quitarle el fuero constitucional al más reciente representante, y espero que el último, caray, de una larga dinastía de narcogobernadores tamaulipecos. Y seguramente este desafuero va a ser aprobado por la mayoría de Morena. Recordemos que su fracción parlamentaria consta de 256 diputados, me parece, ¿no? Tras el brinco que dieron por ahí tres de Movimiento Ciudadano y del Encuentro Social hace pronto, ¿no? Y ya para acabar, ¿no? Pues no faltó quien salió a decir que esta diligencia tiene, pues, intenciones electorales. Y bueno, pues ya están como el niño aquel de la canción de la leche, ¿no? Que si está muy fría, que si está muy caliente y que finalmente no se la van a tomar. Y caray, si se llevan acciones para presentar ante la justicia a alguien de quien se sabe está ahí empantanado, ahora sí que hasta la cabeza, ahí está en el apellido, lo lleva con la delincuencia, pues no es electorero, pero pues por todo lado dicen estar con la bandera de la lucha contra la impunidad. Entonces, yo no veo coherencia, ¿no? Que si es porque un gobernador que ha tenido fuertes diferencias con el presidente, pues sí, ¿cómo no va a haber tenido fuertes diferencias con el presidente si está siendo investigado por ser un criminal, si está señalado ser un arcogobernador, si pertenece a una dinastía de delincuentes en el poder? ¿Cómo no va a tener diferencias con el presidente? Y entonces, porque tenga diferencias, ¿hay que detener al aparato de justicia? Esto no me parece, ¿no? Ahora ya, García Cabeza de Vaca, pues respondió deslindándose, dice que Morena filtró una supuesta acusación en su contra. Y a ver, pues nadie filtró y no hay supuestos aquí, me parece, es una solicitud de la Fiscalía, pues para lo que ya mencionamos, para que le eliminen el fuero constitucional y lo que tendría entonces que hacer García Cabeza de Vaca es justo ahora renunciar, enfrentar los cargos en su contra y si se dice tan inocente y tan víctima, ¿sabes? Gracias, Juan. Arturo, pues tú, ¿cómo lo ves? ¿Es coincidencia? Bueno, esta investigación parece que los rumores, como el propio gobernador señala en la comunicación que, en la que informa que viene para la Ciudad de México para ser notificado formalmente en la Cámara de Diputados, esta investigación, se entiende, ya tenía, pues varios meses y justamente sale en estas fechas. ¿Tú cómo ves? ¿Esta es coincidencia o realmente era tiempo para la Fiscalía para que tuviera una buena investigación? Porque de entrada, pues por varios reportes periodísticos en donde hay, pues informes incluso del FBI, se ve que tendría la Fiscalía probablemente un buen caso armado. Sí, Adriana, yo no sé si el tema sea electorero. Lo que sí sé es que va a tener consecuencias electorales porque estamos, como ha dicho el Presidente de la República, pues en esos tiempos donde a todos se le encuentra o donde todo puede tener una consecuencia en el proceso que estamos viviendo electoral. Pero antes de tocar ese tema, yo nada más quisiera hacer una acotación porque estaba viendo tu entrevista con Rubén Luengas y me quedé con una frase que quiero decir aquí fraternalmente a Rubén. Esa frase suya de cierre, de hay que vivir sin miedo, etcétera, le va a cobrar derechos de autor Ricardo Salinas Pliego, porque esa es justo la argumentación de Salinas Pliego en torno a la pandemia, no a la vacuna. Pero bueno, ojalá demos alguna vez ese debate con el buen Rubén. En el caso de Cabeza de Vaca, pues yo creo que sí hay una consecuencia electoral clarísima y propongo que lo leamos así. Un día el presidente de la República propone a los gobernadores un pacto para sacar, para que todos, incluyéndose, saquen las manos del proceso electoral. Es decir, les propongo, dijo en la conferencia mañana, un acuerdo para que nadie se entrometa de manera indebida en las elecciones desde ningún ámbito de gobierno. Y al día siguiente aparece esta denuncia largamente anunciada en contra de una de las figuras de la alianza federalista de este grupo de gobernadores insurrectos que le han hecho la batalla al gobierno federal. Bueno, si le faltaba aire a la llamada alianza federalista para volver a la batalla, pues el propio, desde el propio flanco de la conferencia mañanera de hoy con la presencia ahí del fiscal Gertz Manero que será además severamente criticada seguramente por la oposición, pues vuelven a tener aire y vuelven a tener una bandera para argumentar como ya lo ha hecho por ejemplo a Felipe Calderón que salió en defensa de cabeza de vaca que se trata de un asunto de persecución política. Con todo este escenario esperemos que lo que nos prometió el fiscal Gertz Manero en la mañanera de que será un proceso público que lo iremos conociendo conforme la Cámara de Diputados vaya analizando pues ojalá ahí veamos el sustento a lo que hemos visto hasta ahora prueba que sí hay realmente solidez en este caso lo que ya se ha dado a conocer en filtraciones de prensa pero bueno pues va a afectar al proceso electoral a unos de mala manera a los aliancistas y ya veremos qué tan sólido es el caso como para que beneficie al otro sector. Gracias Arturo Alberto pues lo que estamos viendo pues es un gobernador más de Tamaulipas con estas con estas acusaciones o con estos señalamientos pues una entidad donde pues hay mucha violencia y donde pues el crimen organizado opera pues pues diríamos que prácticamente con total impunidad recordamos pues a muchos gobernadores o ex ex gobernadores desde Manuel Cavazos hasta el hermano asesinado de Rodolfo Cantú Egidio Torre Cantú todos señalados pasando por Jarrington todos señalados por estas por estos delitos ante qué estamos ante qué escenario estamos Alberto en este momento con estas pues con estos nuevos señalamientos hacia este gobernador pues mira ante qué escenario estamos yo creo que hay que partir de la base de que pareciera que el gobierno del presidente López Obrador está repitiendo el mismo modelo de las otras administraciones hacia Tamaulipas que es básicamente mirar hacia otro lado y dejar en manos de las corporaciones policíacas locales es decir de los mismos de siempre el control territorial del del estado que tan que tanto puede eventualmente cambiar la situación de Tamaulipas y de millones de personas la detención de García Cabeza de Vaca yo creo que muy poco porque no estamos hablando de un personaje estamos hablando de una forma de gobernar de un sistema de grupos políticos que han estado protegidos de una u otra forma y vinculados por supuesto con bandas de delincuencia organizada desde los tiempos de don Juan N. Guerra que fue el fundador de lo que ahora se conoce como o lo que se conoció después como el cártel del golfo y sus derivaciones la protección de esa especie de padrinazgo del gran capo hacia los políticos locales ha existido la diferencia está en que antes se hacía al viejo estilo casi como Don Corleone y desde que el impresentable de Felipe Calderón se le ocurrió declarar la guerra al narco pues se ha hecho cada vez con mayor violencia inclusive con armas de guerra y con tácticas que se parecen mucho a las utilizadas en guerras regulares como en Irak por ejemplo en Afganistán entonces si tomamos en cuenta eso si tomamos en cuenta lo que decía también Juan que me parece muy atinado recordar la posición geográfica de Tamaulipas y también lo que implica de tantísimo tiempo de la construcción de una narcoeconomía pues meter a la cárcel la cárcel cabeza de vaca sin que exista una operación enorme para quitar todo eso que se ha construido esa red me parece difícil que den los resultados que se podrían estar esperando porque ya hay algo que está bastante profundizado el miedo por ejemplo de muchísimas personas es uno pero también las mismas costumbres y prácticas de guardar silencio el control insisto territorial de grupos que no se van a dejar y esas conexiones también medio raras que tienen que investigarse y que han hecho en Tamaulipas una se han se han hecho se han planteado con muchísimo cuidado o con silencio por decirlo de alguna forma y que tiene que ver por ejemplo con un un elemento de la época de la guerra intensa de de Felipe Calderón en los tiempos en que se secuestraban a los trabajadores de Pemex por ejemplo pero en de la cuenca de Burgos que estaban operando allí pero no se secuestraba a los de las compañías extranjeras de los de Grupo México ni a otros lo cual te hacía presumir alguna especie de pacto no digo que eso haya ocurrido nada más se me dice demasiado muy muy raro y se me hace también un poco raro que el gobierno de Texas haya establecido una alianza con el gobierno de García Cabeza de Vaca para crear algo que se llama la alianza por la prosperidad o algo así que básicamente implica que el gobierno de Texas colabora con el de Tamaulipas para combatir a la delincuencia organizada esto que significa pues que pues yo no se me hace un poco contradictorio que si el gobierno de Estados Unidos está investigando a García Cabeza de Vaca haya una autoridad estadounidense que al mismo tiempo tenga una alianza y de facto y trabaje con él en cooperaciones tan sensibles como la seguridad sin olvidar todo lo que implica la capacitación para grupos policiales pero por qué se te hace extraño Alberto si ahí tienes a García Luna que colaboró con ellos es todo un sexenio bueno es una forma de decirlo es una forma de decirlo es para provocar los compañeros para que digan para que me digan que no es extraño que es la normalidad de un pizarro como quieran decirlo pero ahí está pues yo cierro ya Adriana meter a la cárcel a García Cabeza de Vaca nada más no va a servir de nada oye pero ahorita que estabas mencionando Alberto este tema de las grandes petroleras que trabajan en territorio tamaulipeco que no son molestadas cuando secuestran a los de Pemex no hay que olvidar por ejemplo que una de las mayores productores si no es que la mayor productora de berries en el mundo Driscoll si ustedes compran fresas en el supermercado o zarzamoras se encontrarán esas cajitas con esa marca Driscoll tiene hasta donde yo me quedé y eso ya hace unos años tenían más de 5 mil hectáreas en Michoacán y Jalisco en territorio templario o territorio del cártel nueva generación ninguno de los sembradores de berries de fresas o de zarzamoras o moras lo que sea era molestado porque tenían un acuerdo con los corporativos transnacionales en cambio los pobres productores locales eso sí iban sobre ellos a pedirles cuotas etcétera etcétera perdón por la intromisión con el líder de los Zetas por ejemplo que era proveedor de carbón a la Comisión Federal de Electricidad o sea son esas historias que ahí están gracias y que ahí vemos permanentemente y que como dice Arturo nos lleva a las grandes corporaciones a las que poca atención se les ha dado y la que seguramente mucha participación tienen en algo que estamos viendo nada más a través de la punta de un iceberg gigantesco que debe de crecer hacia abajo y debe involucrar una enorme cantidad no sólo de personas sino también de organizaciones e incluso de transnacionales porque uno no se explica cómo sin ellos puede funcionar todo este aparato de una gran precisión este que permite por ejemplo lo que decías Alberto ¿no? sobre cómo te causa extrañeza esta relación muy estrecha entre autoridades tejanas y tamaulipecas pues hay que ver cuando cruza la frontera la droga y lo he dicho varias veces aquí algunas pues parece que le salen alas ¿no? parece que se distribuye solita parece que allá no hay cárteles parece que allá no hay operaciones de narcotráfico parece que allá pues nada más alguno que otro camello que agarran desprevenido en una esquina al cual pues le llega la sustancia de manera extraña y misteriosa y eso es nada más cruzando la frontera hay que ver qué sucede en países que están aún más lejanos como los países europeos en donde no se produce la sustancia y el consumo es enorme y cómo llegan y cómo se distribuyen y cuáles son las redes además para poder blanquear todo el dinero involucrado en estas operaciones no hombre mientras más más vamos abriendo puertitas más grandes son las dudas y las interrogantes en este sentido Adriana gracias Juan pues si les parece ya me perdí donde vamos regresamos con Alberto y cambiamos un poquito de tema porque este tema sin duda es muy interesante y pues vamos a esperar en los próximos días a ver qué qué más sucede digo parece que tendría pues puede ser un caso muy sólido recuerdo una investigación o un artículo que publicó Oscar Valderas sobre un documento una investigación que tiene el FBI respecto a una reunión que se habría dado por ejemplo en el caso de García Cabeza de Vaca con el Chapo Guzmán en 2012 y el propio García Luna entonces parece que habría ahí algunos temas interesantes que podríamos ir analizando para la próxima semana y si me permiten cambiamos un poquito el tema pues algo que también hoy en la conferencia mañanera volvimos a ver el tema de la auditoría superior de la federación y tenemos esta tercera entrega de la cuenta pública 2019 que va a conocer la auditoría el sábado donde particularmente hace señalamientos pues muy específicos sobre todo en algunos programas emblema del presidente Andrés Manuel López Obrador pero también al tema de la cancelación del costo que tiene la cancelación del aeropuerto y vemos que pues en la mañanera el presidente el de la mañanera del día lunes pues dice que tiene otros datos y pues resulta que al parecer sí tendría otros datos o la auditoría superior de la federación tuvo que retractarse de una manera pues muy particular incluso también otro señalamiento que así era sobre la opacidad y la falta de transparencia en la Secretaría de la Función Pública y también tuvo que retractarse en ese rubro Alberto ¿ante qué estamos? ¿Cuál es tu análisis de este tema? Pues mira desde el principio a mí me llamó la atención que se hubieran dado a conocer de una forma por decirlo suave orquestada o al menos coordinada en varios frentes al mismo tiempo la misma información y que la reacción de esos de varios o la mayoría de los medios tradicionales fuera toda en ese mismo sentido parecía que les habían dictado las ocho columnas y los señalamientos análisis etcétera y me llamó la atención porque la auditoría superior de la federación entiendo que no suele o no se suelen hacer esas filtraciones tan anticipadamente se presenta el informe ya de ahí se filtra por supuesto pero una vez que ya llegó a las manos de los diputados pero ahora no ahora se filtra esta información y de inmediato de domingo al lunes empieza una operación de nado sincronizado enorme para resaltar eso que en su momento fue uno de los primeros temas de controversia del entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador y te digo que me llamó la atención porque yo no dejo de pensar que esto fue una operación fallida una operación fallida en la cual se confió se confió en el auditor en lo que se estaría divulgando y al final de cuentas tuvo que reconocer que no era tal que se había hecho mal la aritmética a pesar de eso todavía hay quienes siguen insistiendo que se gastó y que se sigue gastando y del discurso de festejar el que se haya comprobado que hay excesos y hubo un mega archi recontraerror como dijo algún ex alguien que todavía sobrevive en el PRD alguien del ex CEU de cancelar el aeropuerto pues pasaron a irse en contra del auditor y llamarle pues que era que a veces que no había doblado el presidente que tenía pies de chicle etcétera y empezaron a pedir su renuncia en el fondo yo creo que esto fue una fallida operación de nuevo de construir la narrativa del desgobierno del caos y de tratar de equiparar al actual gobierno con los anteriores y de insistir en el tema del derroche y de las malas decisiones de administración pública yo creo que les falló yo creo que pues ya espero que habrá que esperar Adriana Juan Arturo al siguiente escandalito y pues eso básicamente pues que digo lástima porque la Auditoría Superior de la Federación es una entidad que había durante mucho tiempo sido un elemento muy importante para tener una mirada a esas cuentas públicas de las que poco luego te enteras y que gracias a esas expedientes salieron casos muy conocidos como la estafa maestra o supimos por primera vez hace mucho que existían pedregas etcétera Gracias Alberto Juan pues un auditor como David Conmenares que fue propuesto en su momento por Morena y por el PRI y que pues ahora hace este pues esta aparición esta por no decir papelón que debería renunciar Juan de que debería que consecuencias debería haber ayer ayer estábamos viendo incluso también el video que va a conocer Arturo Herrera de la explicación casi casi con manzanitas ¿no? este de que hicieron la suma mal ¿qué consecuencias debería traer y qué opinión te merece David Conmenares? Híjoles Adriana me parece increíble me parece vergonzoso ¿no? al auditor no le salen las cuentas y pues ¿cómo le van a salir las cuentas? y como dice enunadora Abushaina quien pues tuve el gusto de junto con mi compañera Azul Alzaga entrevistar ayer en Capital 21 bueno pues este al auditor que no le salen las cuentas pues él le encabeza una una horda de de políticos que esos son sin ningún tipo de experiencia técnica que sólo pues ahí parece cumplir una cuota partidista y es que no hay que olvidar que Solenares fue electo contra la opinión de varios organismos de la sociedad civil y esto no sólo por su identificación con el priismo y con el compadrasgo ideológico por llamarlo así de alguna manera con Videgaray o con Meade e incluso con Murat Papá también por ahí tiene muy buena relación sino porque carece del conocimiento sobre la materia es decir no tiene el perfil técnico necesario para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación y lo que sí tiene son intereses y que además parecen estar muy claros y es que los datos ofrecidos en el informe pues carecen de consistencia son incluso inverosímiles y aquí no hay que olvidar en contraposición que en los primeros meses de su administración la de Colmenares la Auditoría perdonó los presuntos desvíos millonarios cometidos durante la gestión de Manuel Velasco allá en el estado de Chiapas y esto es a lo que me refiero cuando digo que tiene intereses y fueron detectados estos desvíos durante la gestión de Juan Manuel Portal pero entonces él avaló que el Ministerio Público otorgar un criterio de oportunidad también a Manuel Velasco esto fue en Veracruz además un criterio de oportunidad en Veracruz al ex tesorero de Veracruz y ex diputado federal del PRI ustedes recordarán Antonio Tarek Abdalá y esto le permitió eludir varios cargos del posible peculado que estaban relacionados con desvíos de miles de millones de pesos esto durante el gobierno de Javier Duarte y aquí estamos hablando de un perdón legal que fue irregular y que además se concedió sin solicitar una reparación del daño y sin esclarecer el destino de a dónde fue a parar todo ese dinero que hasta hoy hasta el día de hoy sigue desaparecido y esto nada más para entrar en contexto sobre los intereses que se mencionaba sobre Colmenares ahora de acuerdo a la pregunta que me estás formulando Adriana la Cámara de Diputados tendría que revisar la cuestión de David Colmenares al frente de la auditoría el solo reconocimiento de inconsistencias en la auditoría del monto de cancelación del aeropuerto de Texcoco por parte de ellos debería dar lugar a un procedimiento administrativo al menos contra David Colmenares y su equipo cercano tendrían los diputados que iniciar procesos de responsabilidad administrativa y además responsabilidad política y aquí lo que nos deja la gran interrogante es a ver quién audita al auditor y me parece que el error de metodología tan hablado pues este no solo está en lo que nos presentaron hace unos días este enorme error de metodología inicia precisamente con haberlo designado como titular de la Auditoría Superior de la Federación Gracias Juan Arturo ¿Cómo ves este tema? Le quisieron poner el pie al presidente Andrés Manuel López Obrador vemos que además son específicamente o fueron señalamientos también incluso algunos de sus programas emblema y pues la manera en la que se retracta pues en horas después de de esta conferencia mañanera en donde asegura que tiene otros datos ¿Cuál es tu tu punto de vista Arturo? Ustedes no nunca tuvieron una relación personal en la que al cabo del tiempo dijeron ah caray esto fue un error metodológico este no bueno a mí me me parece muy gracioso que una cosa de ese tamaño quieran decirnos que ah tuvimos un error de cálculo por favor digo eso que se los crea no sé qué algún dueño de la transición probablemente ¿no? Yo nada más quisiera anotar este este punto la este episodio tan vergonzoso de una de las instituciones que sí contaba con digamos un una suerte de respeto consensuado de parte de los distintos flancos políticos me me lleva a pensar que que no es el gobierno de López Obrador el que esté en contra de esa enorme maraña de instituciones autónomas que crearon durante la etapa de la transición a cada problema siempre aparecía un este un intelectual orgánico que decía ah ya tengo la solución señor presidente creemos otra institución autónoma para vigilarlo a usted y a sus corruptos esa pareció ser la solución a muchos problemas durante mucho tiempo pero que crearon digo López Obrador tiene una ofensiva en contra de las instituciones autónomas o las instituciones autónomas o que tienen cierto grado de autonomía como en este caso la auditoría superior son como portafolio de la película misión imposible se autodestruyen a los cinco segundos ellos solos digo qué barbaridad eso de que abras el informe de la auditoría te encuentres esa burra y digas bueno esto es la autodestrucción no necesitan de enemigo a un gobierno que las cree instituciones onerosas que sirven para poco etcétera etcétera pues eso es francamente la autodestrucción de a cargo del señor David Colmenares se llama sí así es que además fue propuesto por Morena y por el PRI o sea fue en 2018 esa fue la terna que puso Morena y está en una de las notas que leímos en estos días de la jornada justamente bueno Morena tenía 20 votos o no sé cuántos en ese momento respaldó la la designación porque quizá no había acuerdo con el PAN usualmente ese tipo de cargo se definía por las fuerzas mayoritarias así fue como el PRI y el PAN se repartieron la mayor parte de las posiciones en todas las instituciones autónomas o supuestamente autónomas porque aquí hace rato en el chat un lector que tiene que es tocayo de nuestro querido Julio pero de apellido Escamilla proponía que me informaran que la fiscalía es autónoma que yo no podría criticar a Gertz Manero porque no me estaba expresando sin entender que la fiscalía es autónoma bueno ojalá señores Escamilla la fiscalía nos dé crecientes pruebas de su autonomía en los próximos meses y con los casos tan relevantes que tienen sus manos gracias Arturo pues Alberto proponer el siguiente tema que me parece relevante también analizar en este contexto latinoamericano la visita del presidente de Argentina el día de ayer me parece que fue interesante el ejercicio de que el presidente de Argentina estuviera en la conferencia mañanera los mensajes de la comunicación por un lado no verbal y por el otro lado los mensajes y los halagos que intercambiaron el presidente de Argentina y el presidente de México en particular hay un comentario que me llamó la atención por parte del presidente de Argentina en el que comenta que pues le agradecía al presidente López Obrador el haber por estar en la mañanera porque la mañanera es un hito en Latinoamérica pues parece que la forma de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene pues un impacto pues mucho más allá de lo que alcanzamos a ver aquí en nuestro país ¿cómo ves esta visita y los mensajes que han intercambiado? pues esa idea Adriana de posicionar Andrés Manuel López Obrador como el nuevo líder de los gobiernos progresistas no es nueva empezó a las horas desde el 1 de julio de la elección presidencial de 2018 con esa cantidad impresionante de votos que obtuvo López Obrador y que empezó a correr la especie a partir de la posición que mantuvo el presidente hacia Donald Trump particularmente en su momento se recordó este tema de Andrés Manuel como sí como el gran líder como el líder emergente con la posición que asumió México con Evo Morales que pues prácticamente lo rescató de una muerte segura el gobierno mexicano y en en ciertos posicionamientos que han pasado casi de noche en México metidos todos nosotros en un debate muy doméstico a veces aldeano que tiene que ver con la con la posición de de este gobierno mexicano en lugares como el grupo de los 20 o como recientemente o el año pasado por ejemplo el tema del pronunciamiento de que las vacunas no se acapararan la queja que hizo el canciller hace hace poco ese tipo de elementos fuera de México son apreciados se analizan con otra óptica otra mirada y si tomamos en cuenta que existe una similitud de problemas internos en los países y gobernados por presidentes considerados del ala progresista pues me parecería hasta natural que el presidente Fernández llegara y lo planteara de esa manera que por cierto no es la primera vez que lo hace lo planteó el año pasado también entonces esto va a progresar o no va a progresar yo creo que dependería mucho de la decisión personal del presidente López Obrador quien mantiene una política de relaciones exteriores bastante bajo perfil él él personalmente y también la necesidad o la o la cercanía que puede llegar a tener con personajes también llamémosle polémicos como Nicolás Maduro que de inmediato se anotó para proveer a México de gas natural antes los apagones que hubo en la semana pasada por falta de suministro de Texas él formó parte también formó parte de ese bloque en su momento que antes lo encabezaba Hugo Chávez donde estuvo Lula donde estuvo varios otros el mismo Evo Morales etcétera yo cuando veo que lo que dijo Nicolás Maduro dije no me defiendas compadre pero bueno ahí está el tema a mí me parece que no sé hasta qué punto se pudiera lograr un eje de esa naturaleza por las circunstancias de América Latina actualmente las disparidades que hay no sé si realmente pudiera incluirse en allí Bukele dentro de este eje latinoamericano y no sé hasta qué punto eventualmente ya sea un poco tarde tratar de crear un bloque cuando el que era digamos el adversario o el cemento el personaje que uniría a estos países pues ya se fue se llama Donald Trump y tenemos a un presidente Biden que lleva unas semanas en el poder y se ha caracterizado por comportarse de manera muy distinta entonces me parece que es un planteamiento yo diría que hasta predecible de parte de Alberto Fernández insisto ya lo había mencionado progrese o no no sé qué piensen mis compañeros en la mesa pero yo creo que va a depender mucho de López Obrador gracias Alberto Juan ¿tú cómo viste esta visita? pues justamente lo que comenta Alberto llama al presidente de Argentina a formar este bloque pero además las palabras que hace o que menciona ese es el deber dice que tenemos con Andrés Manuel Andrés Manuel el presidente de México como líder de este eje mira Adriana yo creo que sí y yo lo que veo es que se ha hablado mucho sobre la amistad de México y de Argentina sobre todo en los días pasados si es una amistad de hace mucho tiempo pero aquí hay un hay que hacer un paréntesis porque el pueblo de Argentina y el pueblo de México somos amigos desde hace mucho tiempo pero que los gobiernos sean así de amigos y que establezcan una colaboración tan fuerte y tan contundente como la que estamos viendo esto es nuevo así con esta contundencia y y te confieso les confieso que pues yo ayer sentí emoción al escuchar al presidente de Argentina Alberto Fernández en las muchas ocasiones que tomó el micrófono y es que me parece que dice eso que necesitamos escuchar hoy para avanzar porque como él mismo dijo pues ahora o no será y esto no es una frase ahí como un lugar común una frase fatalista es que están dadas ciertas condiciones para que para que sea y me emociona porque es justo el camino que quienes en 2018 votamos por un cambio pues queremos emprender y que tiene que ver en mucho con salir de de la miseria causada por modelos con el que se enriquecieron pocos y se mantuvieron en la en la pobreza millones pero pero más allá de esto es la profundidad en la atención a las causas de la inequidad y de la injusticia que no sólo ve sino diagnostica Fernández en una gran sintonía con el presidente de México vemos el discurso de un humanismo claro en el que el perdón está presente como valor necesario para avanzar y al mismo tiempo el ejemplo de una coherencia se convierte en una bandera de gobierno cosa que no habíamos visto en nuestro país y que no estoy diciendo que esté dada y que sea un hecho y negocijándonos en esta bandera de coherencia sino que hay una gran voluntad por parte del presidente de la república en que esto exista y ve una sociedad que despierta y que se da cuenta de su enorme valor en la participación para poderla alcanzar y que va a ser en muchísimo tiempo pero por primera vez veo que se tiene claro que ese es el camino y también veo que México y Argentina pues estamos juntos en hacer llevar a cabo un cambio que deseche por completo esa globalización que favoreció solo a un pequeño muy reducido grupo de países en detrimento a la mayor parte de la población y de paso a una globalización social con la que las personas del mundo podamos recibir el mismo reconocimiento de nuestros derechos y esto me parece que es una alianza que surge en nuestro continente uno de los más contrastantes en materia de distribución de la riqueza una alianza en el país que está más al norte de América Latina que somos nosotros y el más al sur que es Argentina busca romper con esta inercia muy enferma muy patológica de un pasado no muy reciente y avanzar juntos y ve ve más allá de la pandemia sin duda alguna ve a largo plazo pero primero pues debe atender la situación de emergencia que estamos viviendo y se hace como voz se atiende como voz que señala y que reclama claramente el cómo está siendo la repartición internacional de las vacunas algo que México ya planteó en la ONU y que es que es aberrante el acaparamiento de vacunas que algunos hacen 10 países concentrando el 80% de ellas y entonces también lo que vemos es a gobiernos que emprenden a favor de todos y que antes de hacer negocios con las farmacéuticas buscan declarar como bien global una vacuna y que así todos los países del mundo puedan producirla con ello inmunizar a su población y ya para acabar Adriana de las quejas los señalamientos los lamentos de quienes se tienen que formar por ejemplo en las filas para vacunarse pues estaría bueno que vieran esta colaboración entre México y Argentina y que entendieran que lo que les están diciendo algunos opinólogos o algunos grupos de interés que han visto perjudicados los enormes ingresos que recibían pues que nadie les quiere quitar nada no se trata de quitarle nada las personas que tienen muchísimo que con mucho trabajo ya decía yo hace rato suyo de antepasados han conseguido no se trata de quitarles lo suyo se trata de darle a los que no tienen y la vacuna es un ejemplo claro y lo que están haciendo México y Argentina es un ejemplo claro que la vacuna sea algo para todos no es dar vida es tranquilidad y nadie absolutamente nadie tiene por razones ajenas a la edad o a la vulnerabilidad de enfermarse más una carta VIP para recibir la vacuna porque eso sería atentar contra el sentido común contra nosotros mismos sería darnos un balazo en el pie como sociedad como especie y ahí sí estaríamos irremediablemente destinados a una muy pronta extinción gracias Juan Arturo plantearte lo siguiente pues ayer en la conferencia que vimos por supuesto ya sabemos cuál es la forma del presidente Andrés Manuel López Obrador de dirigirse sobre todo a ciertos medios de comunicación y vemos ayer en la mañanera que el presidente de Argentina tiene una comunicación similar con los medios argentinos con los reporteros argentinos que acudieron a la conferencia mañanera un discurso que se asemeja mucho a lo que hace el presidente en las conferencias mañaneras se está volviendo la forma de gobernar del presidente López Obrador una referencia para gobernar en otros lados es una manera es un ejemplo en el caso de otros mandatarios por el tamaño de nuestro país por nuestra historia tenemos un lugar naturalmente preponderante en el escenario o en el contexto latinoamericano yo no diría que esto que ocurrió ayer entre Fernández y López Obrador sea algo nuevo ni tampoco iría a lo que me parece una exageración de parte de partidarios o militantes en la causa de la 4T de decir obradorismo y peronismo hermanados bueno eso para empezar parte de ignorar el cardenismo ¿verdad? que algo tuvo que ver en nuestra historia supongo yo incluso a la historia del presidente López Obrador Fernández y López Obrador comparten dos cosas básicamente un país es polarizados y una oposición de derecha muy radical muy ruda y dispuesta a hacer campañas de mentiras de digo vamos para decirlo de otra manera Alberto Fernández también tiene su pasquil inmundo si lo decimos de esa manera pero la historia no comenzó con López Obrador llegando al poder es una historia antigua es más vayamos a 1976 golpe de estado en Argentina Echeverría y López Portillo a cuanta de la clase política y de la intelectualidad de los artistas y de la gente valiosa de Argentina que pudo escapar recibió en este país recibieron esos dos presidentes autoritarios por cierto Echeverría y López Portillo entonces bueno partiendo de ese escenario que yo digo que no hay que ignorar la historia ni la historia reciente comparten estos estos elementos y por supuesto que que se hermanan y por supuesto que ha habido como decía Alberto desde que ganó López Obrador la idea de hay bien el nuevo bloque latinoamericano así como el que hicieron Chávez Lula y Kirchner López Obrador siempre se ha negado a eso de manera muy explícita ha preferido a la retórica discursiva que era muy propia de Chávez por ejemplo ha preferido los hechos profundizar la relación con Cuba con con Argentina el plan de desarrollo de Centroamérica el rescate de Evo Morales en fin han sido hechos de la política exterior porque el presidente López Obrador ha sido muy resistente a una retórica a asumirse como líder digamos de un nuevo bloque latinoamericano yo observo en muchos intelectuales latinoamericanos como una necesidad como una especie de pulsión de necesitamos otro bloque así como el que teníamos cuando Chávez y Kirchner y Lula pararon el Alca de Bush pues no son pasaron 20 años de eso para empezar pero además son políticos que tienen sus propias características y creo que podemos coincidir en que cada uno de ellos sabe que su país tiene una ruta propia porque tiene condiciones propias y ojalá ese tipo de manifestaciones de solidaridad de hermandad latinoamericana nos lleven a muchos más acuerdos con Argentina y con los países pero yo creo que no es López Obrador que quiera asumir esa posición porque además sé por muchas reuniones que ha habido con personajes de otros países que él siempre ha sido muy reacio a aparecer en la foto en la reunión en el discurso o a usar expresiones como esa de la patria grande que es muy del gusto de muchos izquierdistas en América Latina Gracias Arturo pues ya estamos terminando ya estamos en el final de esta mesa ya son las 2.58 minutos les agradezco muchísimo que me hayan permitido estar con ustedes el día de hoy y pues si nos permiten pues nos vemos el próximo miércoles Claro que sí Adriana claro que sí muchas gracias Gracias Alberto muchas gracias Juan Un abrazo a Julio perdón un abrazo a Julio Juan Arturo Muchas gracias Adriana ya nos quedó en el tintero hablar más sobre la la reforma eléctrica la reforma energética bueno vamos a a ver si para la próxima semana lo retomamos abrazo abrazo a todos muchas gracias Gracias Juan Saludos Alberto Juan a Julio muchos saludos que estén muy bien Gracias Arturo gracias a los tres muchísimas gracias